La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la guéena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y en este tiempo de cuaresma, hemos escuchado un texto del Evangelio de San Mateo bastante interesante. Recordemos que el evangelista San Mateo fue un cobrador de impuestos. Un hombre con una mentalidad administrativa, financiera, para él es importante las deudas. Si leemos su versión del Padre Nuestro, encontraremos que allí dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y en este capítulo 5 que hemos escuchado, se nos habla de la importancia de pagar nuestras deudas. De no tener deuda alguna al momento de presentar la ofrenda, de manera que sea digna ante los ojos de Dios. Y esas deudas siempre van a ser con el prójimo, al cual el Evangelio nos invita a no ofender siquiera. Nos habla de no matar. Y una nueva versión o una nueva forma de ver este mandamiento incluye el no ofender al hermano. Recordemos que en la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 15, más o menos, dice que todo el que insulte a su hermano es un asesino. Y como ustedes saben, los asesinos no podrán entrar al reino de los cielos. Pues bien, hoy San Mateo confirma también este texto al decir, o al empezar el texto del Evangelio, hablando de no matarás, y el que mate será reo de juicio. Y nos amplía también el texto diciendo, el que insulta a su hermano, también ese será reo de juicio. Son variantes de este mandamiento, no matarás. Y la pregunta fundamental en este momento es, ¿hasta dónde ustedes y yo estamos en medio de estas dificultades de la vida, en las cuales nos atrevemos y nos damos el permiso de ofender al hermano? No matarás. ¿Y tú, cómo estás con esa deuda frente al prójimo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.